RICPAPEL SPOR Gracias al auspicio de 100K SPOR PRONÓSTICOS DEPORTIVOS RICPAPEL SPOR 11 CAMISETAS Y POR DENTRO UN CORAZÓN QUE LATE AL SON DEL GRAN Bueno amigos, nos vamos entonces en este carro rumbo al Quito Aquí están hinchas de la Liga de Quito Nosotros ya nos abrimos del carro principal nuestro Y nos vamos entonces Bueno, ya estamos en el bus, en los hinchas de la Liga de Quito Nos habíamos abierto el bus de Esmeralda Ha estado bien que lleguen con fe y yo a Esmeralda No se paren, no se paren En un momento más Derecho Mostrando Y nos vamos entonces Que Viva Chile Siete y Tu Ambas Que se te sayan los dos Ambas Y de gigantes ¡Adiós! 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 ¿Adiós! ¡Adiós! 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 Vamos a empezar el partido, ingresan los árbitros, ha ingresado el equipo de la Liga Deportiva Universitaria, aquí viene Barcelona, aquí está Barcelona en el terreno de juego, ya se hace presente. Es una locura el estadio, acaba de anotar la Liga de Quito, a ver que dice el Arden Brown. Muy bien, Quito se prende el estadio que está en San Blanca. No te la dejes, que venía a pasar, 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 que venía a pasar. Tuvente Alvarado de una jugada genial, por si que fue de cabeza, lastimosamente desde acá al estadio no podemos ver las repeticiones. Así que bueno, a buena hora le empezamos a ver el gol porque haber ingresado a este estadio fue una faena tremenda. Ya estamos adentro, mis amigos se perdieron, después los he de buscar. Gol de la Liga de Quito, ganando 1 por 0. Amigos aquí en el estadio de Casa Blanca, estadio casi lleno, porque todavía hay muchísima gente afuera. Bueno, estamos aquí en el estadio de Casa Blanca, señores, viviendo las emociones del partido, uno de los partidos más emocionantes del campeonato ecuatoriano, algunos le llaman clásico, pero bueno. Para Barcelona es un partido más, siempre dicen, aunque no me la creo, es un partido súper importante para ellos y para la Liga de Quito pues, le quiere renacer otra vez en el montaje. Está pues, ganando este partido al equipo canario, aquí tenemos al esmeraldeño, al árbitro Aragón. Bueno, está jugando Barcelona, la cancha está en excelentes condiciones, como siempre, Casa Blanca, la casa de la selección. Ahora, aquí también se lograron heróicos partidos que hoy nos tienen en el Mundial de Qatar. Miren el ataque a Barcelona, está peligroso. ¡Uy, señores, cuidado! Saque de arco. Y vean el tiempo. A ver, no sé si se puede ver. A ver, no sé si se puede ver, no sé si se puede ver, no sé si se puede ver. Bueno, la gente acá se enoja, hay tiros libres para el equipo de Barcelona, una falta de unos 25 metros. Muy cerca del arco, se salva el equipo universitario. ¡Mira hermoso! ¡Mira hermoso! Cuidado, si viene el segundo. Aquí está, se le va el balón, señores. No pasó nada. Seguimos iguales, 1 por 0, gana el equipo blanco. La boda de la hinchada amarilla ahí presente. Pero la gran mayoría de la liga de Quito, aquí en el estadio. Miren, ya hemos sacado el primer tiempo y todavía sigue ingresando gente al estadio. Es increíble ver. La pasión que levanta, sin duda alguna, hay que decirlo, es Barcelona. Así como cuando fueron a ver Ecuador-Argentina en el estadio monumental, sin mentir, sin decir ninguna exageración, la gente fue a más de la selección, fue por Leónel Messi. En este caso, Barcelona trae multitudes y, bueno, se deja una muy buena taquilla, por no decirlo también de esta manera que el Liga de Quito estaba haciendo recaudaciones muy pobres estos tiempos por la falta de buenos resultados. Tanto que llegó la renuncia, se dio la renuncia de su técnico hace pocos días y ahora está Equinito Méndez, ex-seleccionado de Ecuador, como su director técnico. Bueno, por suerte no está haciendo mucho frío. Se vio un tiro libre para Barcelona. La gente está de pie aquí en la General Norte del estadio de Quito. Vamos a ver qué sucede en este tiro libre que es peligroso. Ahí está, Dorado. ¡Bien! ¡Bien! Ha habido una hinchada tremenda de Barcelona. ¡Qué gol de Barcelona! ¡Sí, señores! Estos han estado disfrazados, ¿ah? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está la hinchada de Barcelona, ¿o sí? Señores, parece que algo pasó. De aquí no podemos ver porque no estamos en la televisión. Y parece que hubo Oxide. No, es válido el gol. El marcador sigue igual, 1 por 0. Está ganando la Liga de Quito, sí, efectivamente. Aragón dice Oxide. Allá realmente eran los hinchas de la Liga. La gente acá canta el segundo, viene el tiro. Va afuera el tiro. Señores, 40 minutos del primer tiempo. Está ganando la Liga de Quito, 1 por 0. Gol convertido por Alvarado, ex sub-20 de la selección ecuatoriana. Que llegó a la Liga de Quito, pues, a hacer una gran campaña. Este gran jugador, pues, no lo quiere desperdiciar el técnico Quinito. Lo coloca como ha estado siendo costumbre y demostrando sus cualidades el jugador Alvarado. Minutos de la finalización, más lo que añada el árbitro. Se viene Barcelona al ataque. Otra vez por el lado de acá. A ver qué sucede. Ve a Alvarado de la Liga de Quito, salvando a su equipo del empate. Tenemos acá a una juez de línea, una mujer. Bueno amigos, ha terminado la primera parte del partido. Llegó el momento más esperado por todos los ecuatorianos. Y viene junto a nosotros, 100K Sport, pronósticos deportivos. Abre tu cuenta gratis o recarga tu saldo y convierte tu pasión por los deportes en ganancias de dinero en efectivo. 100K Sport, pronósticos deportivos. Disfruta todos los partidos de fútbol en nuestros locales. Y demuestra tu habilidad y conocimiento en todos los deportes. ¡Ya en todo el Ecuador! ¡100K Sport! Amigos, aquí están los equipos en el terreno de juego. Va a iniciar el segundo tiempo. Liga de Quito ya está en el campo. Ha retornado conjuntamente con el equipo canario. Están los árbitros. Está la gente aquí emocionada. Está ganando el equipo de la Liga de Quito. Uno por cero. Estamos en el estadio Casablanca. Son las 7 de la noche. Cambios. Cambios. Se anuncian en este momento. Cambios. Tres cambios. Inicia el segundo tiempo, amigos. El segundo tiempo está en carrera. Liga de Quito 1, Barcelona 0. Se fue al ataque de Barcelona. Vamos a ver. ¿Qué nos ofrece Barcelona en este segundo tiempo? Ya escucharon los cambios. ¡Uy! ¡Qué peligro! Está deteniendo la defensa de la Liga. Otra vez insiste Barcelona. Tiro. El arquero. Aquí lo vemos al de la Liga de Quito. Titular hoy día. Bueno, el arquero se posiona por acá. La Liga de Quito se viene. Se viene el segundo. ¡Y! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado. Un hincapiezazo. Bueno, no pasó nada. Sigue ganando la Liga de Quito. Hay tiros de esquina. Nuevamente el ataque. ¡Vamos! 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 Se le encuentra a Burray, amigos. Se le encuentra a Burray. Salva a Barcelona de la segunda caída. Y se viene. Bueno, son dos murallas los que la están siguiendo. Allí es muy difícil. La pierde. La recupera el equipo amarillo. Normalmente ha ganado el balón el equipo de la Liga de Quito. ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Ha salido el arquero Burray por como lo sorprenden. Saque de arco. Se va a venir el centro peligroso. ¡Vale! Aquí está caído. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¡Vamos! 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 Aquí la gente no permite ni un error de la Liga de Quito. Se enoja mucho cuando pierden el balón. ¡Se viene el ataque de la Liga! ¡Vale! ¡No, señores! Falta la tarjeta amarilla. La sacaron amarilla para eso, señores. Así, efectivamente. El número 27. Barcelona recibe. No es castigado como amarilla. Parece que es Marcelé. ¡Vale! Roja, señores. En este momento es impulsado. Roja. Aragón le ha sacado a Roja y le complica más al Barcelona. El intento por querer reaccionar en este partido no se da. Me extraña que los compañeros no vayan a reclamar del árbitro. Se va tranquilamente. No hubo mucho respaldo de esos compañeros. Se va en medio del agucheo. Tremendo tiro a quemarropa. Es salvado por la defensa y el arquero canario. A ver, el árbitro algo dijo. ¿Qué pasó? Se hace la montonera. Luego de esta expulsión, los ánimos se han puesto más calientes. Por la esquina. Ahí ya están los jugadores esperando la recepción del balón. Bien, Alvarado se cobra. ¡Mirado, amigos! Otra vez se salva el equipo de Barcelona. ¡B, B, A, I, K! ¡Mirado! ¡B, A, I, K! Ryssen sigue. Vita la segunda. Un buen tiro por parte de Manuel Albo. Se va a venir el tiro de esquina a favor. ¡El equipo de la Liga de Quito! Se puede venir la segunda de la Liga de Quito. Aquí se está cobrando el tiro de esquina. ¡B, A, S, N, S, N, S, N, S, N, S. ¡B, A, S, N, 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 nota, el segundo gol, ya lo vemos, ahí aquí en el repris, que es una locura el estadio de la Liga, muy bien, este es el líder de Quito, luchada completa, esta es la alegría del luchado de la Liga de Quito, nota su segundo, 2 por 0, Liga de Quito, 2 que tenemos el marcador, 2 Liga de Quito, 0 Barcelona, bien jugado, esto ya está prácticamente consumado, Liga de Quito va a ganar este partido, Franklin Guerra entonces anota la segunda, ya la gente entonces ya tiene la victoria en sus manos, como hinchada, alegres, esta es la alegría, los jugadores de Barcelona ya están resignados, ya están calzados, ya no hay más que decirlo, y ganan este partido, y la gente le canta a Edison Méndez, técnico interino, que posiblemente se quede ya fijo, como técnico oficial de la Liga de Quito, en este momento, en la paralización del partido, podemos apreciar la alegría de los hinchas de la Liga cuando se acaba de anotar el segundo gol, y aquí se ha quedado, como está el clima, frío, los hinchas canarios que han venido a apoyar a su equipo, están totalmente paralizados, ya no tienen ánimo de gritar, se han acabado los cantos, y la hinchada de Liga de Quito, contentísima. Están ganando el equipo de la Liga de Quito, también en el estadio de Casa Blanca, el equipo de los ganancias es Mateo, con las emociones dentro del estadio, es bastante difícil el acceso, pero bueno, no vamos a entrar, vamos a ver el partido para emprender, y bueno, satisfecho con lo que se ha dado, dos colazos de cabeza, ha venido a ver fútbol, ha venido a ver goles, ganado, y hemos venido a alentar, especialmente a ninguna de las dos, porque son los esporciales en este caso. Cuidado, se viene Liga otra vez, cuidado la goleada amigos, el tercero se puede venir en este momento, aquí está el centro, ¡epa!, no sale el balón, continúa la lucha aquí, mortal, es despedida por Barcelona, el número 3, la va a sacar arriba, ¿ya lo escucharon ustedes? un solo vento, viene el estador, Barcelona, caló, Barcelona, caló, Barcelona, maricón, el ola sigue, se sigue cantando por parte de la hinchada, mientras hay posibilidad, cuidado señores, puede ver, puede ver, puede llegar, puede llegar, se acaba amigos, se acaba el partido, ha ganado la liga de Quito, amigos, ha ganado el equipo de la liga de Quito, dos terceros aquí en el estadio de Casa Blanca, aquí vemos la hinchada, ha estado súper contenta, muy felices, la hinchada canaria, ha quedado por arriba, tiene que esperar para salir, ha ganado el equipo de la liga de Quito, que estamos en el estadio, muy contentos, nos vamos a pasar de que el ingreso es un poco difícil, pero bueno, este es Casa Blanca, no sé cuándo volveremos, vamos alentando entonces al fútbol ecuatoriano, no tendríamos una idea, preferencia por ninguno de los dos, este es el estadio de Casa Blanca, liga de Quito, gana dos por cero, goles de Alvarado y de Guerra los dos goles de cabeza, entonces amigos, muchas gracias por seguirnos, esperamos que se suscriban si les gusta este video, nosotros vamos a continuar dándole las emociones de los diferentes y de los mejores partidos de la Liga Pro del Campeonato Contenado del Fútbol, no se olviden de comentar, si les gustó, darle el like a esto para seguir creciendo y lo más importante, suscribirse, no se preocupen, ustedes son los que deciden, nos vemos amigos, hasta la próxima, estaremos en Esmeraldas, siguiendo con lo que sabemos hacer, darle las emociones de los partidos más importantes, selección, se viene el mundial de Barcelona, de la Liga de Quito, de Emelec y los partidos que más me gustan de mis impuestos. Bueno, así nos vamos amigos de Casa Blanca, contentos y hemos disfrutado de este partido, no es un clásico para algunos, sí, pero es uno de los partidos, sin duda, de los más importantes del fútbol ecuatoriano en esta ocasión, nuevamente Liga de Quito se hizo de los tres puntos en el estadio de Casa Blanca. Felicidades, Liga de Quito, felicidades con este triunfo y que vayan subiendo para que el campeonato se ponga más emocionante y no se dispare un solo equipo y puede haber más emoción sobre la clasificación a la final en esta primera etapa, que todavía la tiene como líder Barcelona. Se acabó el invicto de Barcelona, no se ha acabado el invicto en este estadio, Barcelona todavía no puede ganar en el estadio de la Liga de Quito, la Liga de Quito se hizo de los tres puntos como le hemos dicho, ha ganado el partido y el maleficio sigue, aunque recordemos que Barcelona hizo algo mucho más grande que dar la Vuelta Olímpica. Bueno, ya retirándonos del estadio de la Liga de Quito, amigos, esta lanchada, este estadio lo que le falta bastante es arreglar las partes internas, no es muy atractivo en la entera, ahí lo que es la Casa Blanca, la parte presentable de la cancha sobrada, sí. ¿Qué tal la alegría de la lanchada de la Liga? Amigos. La locura de la lanchada de la Liga de Quito, ahí vas. Chao, gente, hasta la próxima. Lo mejor del deporte es Rick Pam, el Sport.